¿Qué es la investigación de la guerra en Colombia? ¿Qué es la investigación de la guerra en Colombia? Pero más allá de ellos, el resto de personas que he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar de manera sostenida, de tener muchas conversaciones, han sido mujeres. Es algo que no tenía planeado, pero es algo que cada vez me interpela más justamente por esta relación que han construido las mujeres, las antropólogas forenses colombianas en estos procesos de búsqueda y en los procesos de exhumaciones que se hacen en el marco del conflicto armado colombiano. Quiero, digamos, arrancar esta reflexión fundamentalmente con la necesidad de tensionar un clásico antagonismo, un viejo antagonismo que incluso el mismo Norbert Elias había ya discutido hace mucho tiempo, que es ese antagonismo entre compromiso y distanciamiento. Esta idea de que una cosa es estar cerca de y otra cosa es tomar distancia de. Y quiero discutir esto justamente porque estar cerca de la experiencia del otro, pues de una experiencia de dolor y sufrimiento conlleva en el mismo momento o al mismo tiempo la constatación de que uno no es el otro. Aunque uno quiera ponerse en los zapatos del otro, aun cuando uno quiera sentir algo de ese dolor, lo quiera acoger en su propia vida, lo que más se remarca es justamente saber que eso es imposible, que uno no es el otro, por más empático que quiera ser, no lo logra. Por lo tanto, algo que he podido constatar es que el vínculo, el vínculo cercano, lo que hace es remarcar la distancia. Un compromiso con un contexto de violencia vivida por el otro, si bien requiere de un acercamiento a la experiencia del sufriente, termina demandando de otra parte una toma de distancia respecto de su sufrimiento. Digamos que en una metáfora podríamos decir que se trata de un acercamiento a la cabeza de la medusa, pero a través del escudo de Perseo, como sabemos esa historia. Por lo tanto, quiero sostener que ese acercamiento distanciado o este distanciamiento empático, que le podríamos llamar, recorre una gran parte del trabajo de la antropología forense en el contexto del conflicto armado colombiano y probablemente también en otros contextos de violencia política y guerra, y en el caso de Guatemala, creo que hay una gran cercanía, entre otras cosas, porque una parte de los equipos guatemaltecos han proporcionado un conjunto de reflexiones a los equipos colombianos sobre cómo hacer una entrega digna de restos, cómo hacer una exhumación con una perspectiva psicosocial, y eso, digamos, que ha ampliado justamente el rol que tienen varias personas en este orden. Pero también quiero sostener que la tensión entre compromiso y distanciamiento, estar comprometido, muy involucrado y estar distanciado, lejos de esos escenarios de violencia, pues también tiene que ver con los intentos de gestionar emocionalmente, por parte de las antropólogas forenses, la incertidumbre y la frustración que rodean la desaparición misma. Es decir, que de alguna manera se hace necesario tomar distancia porque, pues, de lo contrario es imposible tolerar y administrar esa relación con la incertidumbre y la frustración. Voy a hablar mucho con o a partir de las voces de estas antropólogas forenses, entonces voy a citarlas constantemente y, pues, realmente está planeado de esa manera, espero que no me ocupe más tiempo, pero creo que no, está muy justo. Una de ellas dice, cuando uno va a las regiones y trabaja durante un tiempo, luego uno se va y dice, juepucha, juepucha sería como, caramba, y la gente que se queda acá queda súper expuesta y uno se da cuenta y uno se va a su casa y duerme tranquila, va al cine y la gente se queda, es muy complicado porque además continúan, siguen, no se les acaba la energía, por eso digo, si ellos pueden, ¿cómo yo no voy a poder? Se refiere a los familiares y los familiares pueden, ¿cómo yo no voy a poder seguir con este trabajo? De alguna manera, sigue ella, uno adquiere unos compromisos ahí y uno dice, bueno, ¿qué hago? Porque, por ejemplo, yo renuncié a la organización en la que trabajo por cansancio, porque es muy agotador y a veces uno dice, yo tengo que superar esto, porque uno se carga y se carga y se carga y uno siente que está bien, pero luego se da cuenta que no está del todo bien y que se me está acabando la vida, porque paso muy poco tiempo con mi familia, porque estoy muy cargada, porque tengo mal genio, por estar pensando todo el tiempo en los desaparecidos, en la exhumación, porque no puedo salir de la oficina y seguir mi vida cotidiana, y entonces un día decidí fundamentalmente llamar a la gente con la que nosotros trabajamos, es decir, a los familiares, y decirles, voy a renunciar, y renuncié, y ya no más. Y hubo una reacción de los familiares que yo no supe cómo entender, porque me sentí un poco juzgada, un poco como, es que usted, antropóloga forense, tiene que estar ahí con nosotros hasta el fin de sus días. Y yo les dije, yo he dado todo lo que he podido, pero yo no voy a seguir, tengo otros planes en mi vida, tengo otras cosas que hacer, y lamentablemente ya no voy más. Pero me sentí también super mal, porque también me dije, esto es falta de compromiso de mi parte. Alcancé a sentir eso y dije, no, mi vida tiene que seguir, y pensé, afortunadamente yo no tengo una situación de nadie desaparecido, de nadie asesinado, y me parece muy doloroso justamente por una persona que no puede decidir. Para ellos no es posible decir, hasta aquí voy, y se acaba, y listo. O sea, eso no es así, eso no pasa con ellos. Y es una diferencia enorme, y por eso yo decía, yo debería seguir, porque de alguna manera hay confianzas, hay esperanzas depositadas en uno, pero luego al mismo tiempo pensaba, pero tampoco yo soy la salvadora del mundo ni nada, si no estoy yo, pues estará otra persona, las organizaciones cambian, la gente se renueva, pero de todas maneras como que sigue costando dejarla. Esa entrevista fue en el 2015. Esta persona había, en ese momento, acababa de renunciar, y luego al mes volvió a trabajar nuevamente en la organización. Cuando le pregunté por qué volví a trabajar en la organización, me dice justamente porque después de la reflexión que tú hiciste, que me hiciste hacer en la entrevista, me di cuenta que es muy injusto que yo considere que mi cansancio sea evidente, mientras que el del otro no. Y yo siento que tengo un compromiso con la gente, por lo tanto voy a seguir, y todavía sigue trabajando. Y creo que para fortuna de muchos familiares, porque es una antropóloga muy competente, muy comprometida con este trabajo. Y creo que esto entonces podemos explicarlo fundamentalmente porque la figura de la desaparición, en particular, tensiona en parte también los marcos conceptuales tradicionales y producen lo que un colega, Gabriel Gatti, llama una catástrofe para el sentido. La palabra desaparecido ordena la realidad a la que se refiere desde el disparate y la ficción, dice Gatti, despropósito, ausencia, paradoja, vacío, sin razón, descivilización, incertidumbre, imposibilidad, irrepresentabilidad, un no vivo, no muerto, un no ausente, presente, un absurdo. Pero este absurdo, creo yo, se inscribe con cierta eficacia en el conjunto de prácticas burocráticas, procedimientos estandarizados y entrenamientos normalizados sobre cómo desaparecer un cuerpo. Es decir, que este absurdo ha sido producida por una estrategia deliberada y planeada para un conjunto de personas que los entrenaron en el caso del conflicto armado colombiano, esto digamos que es ya una evidencia muy clara, en el que los combatientes se entrenaban en cómo desaparecer los cuerpos de manera eficaz y eficiente, de manera que ni un antropólogo forense altamente competente lo pudiera encontrar. Por lo tanto, a lo que se están viendo abocados los familiares y los antropólogos forenses es justamente algo que también señalaba Clara y es la sofisticación de las prácticas. Que son prácticas altamente sofisticadas, pensadas justamente en que sean difíciles para todos los equipos. Por eso creo que es un sinsentido y un absurdo que no se produce en las antípodas de la humanidad, sino mucho más acá, en un entramado humano, muy humano y en un procedimiento técnico. Lo dice una escritora que escribe un libro sobre México que se llama Jennifer Clement, que se llama Lady D, y dice en un apartado de su libro, cuando está hablando de cómo se desaparece una persona, dice, así se desaparece, como si fueras a aparecer. Y esa sensación, digamos, es la que queda finalmente, a mi modo de ver, tanto en los familiares como en el antropólogo o la antropóloga forense. La sensación de que se desaparece justamente con la posibilidad de que en algún momento va a salir o va a aparecer el cuerpo. Creo entonces que la desaparición no solo desaparece, como es obvio, una entidad, de un cuerpo, sino que produce y tiene por efecto la aparición también de otras entidades, justamente por esta idea de que se desaparece como si fuera a desaparecer. Y eso posibilita otras apariciones, espectros, fantasmas, fantasías, e incluso objetos habitados por esa otra entidad escindida del cuerpo. De allí que el rastro de los objetos se torna evidencia de la imposibilidad de la escisión entre cuerpo y entidad. Hay una materialidad que contiene algo de la presencia del otro, los objetos, las fotos, que se tornan canónicos en la representación de la desaparición justamente porque habitan la cotidianidad del familiar con un estatus sagrado, como la reliquia. En su doble acepción, reliquia significa parte del cuerpo que se venera como objeto de culto, como las reliquias de los reliquiarios de todas las iglesias barrocas o que tienen alguna esencia barroca o medieval, pero también como vestigio del pasado. Acceder a objetos preciados, sagrados o sacralizados por parte de lo que corresponden a la vida del desaparecido, supone descender a lo cotidiano en la vida de los familiares también y por ello implica entrever una cierta habitabilidad del fantasma e incluso una cierta habitabilidad de la misma desaparición. Y es a esta habitabilidad a la que me quiero referir ahora. Esta cotidianidad habitada por fantasmas es también habitable y ello cuestiona los dispositivos de reparación y superación, sobre todo los psicológicos que dicen que hay que cerrar el duelo en algún momento pero cuando uno tiene un fantasma, pues en el caso de la desaparición tal vez es más recomendable habitar el fantasma y dejarlo vivir que es intentar hacer un proceso de duelo dado que no hay un cuerpo. Pero además, esta cotidianidad habitada por fantasmas subraya la posibilidad de una vida en connivencia con esta presencia fantasmagórica materializada en objetos pero a su vez tallada en la incertidumbre y la frustración que remarca la ausencia y la húsqueda. Luzmila da Silva Catela, una antropóloga argentina, dice justamente que aquella representación que se reduce al ícono de la memoria supone ciertas dificultades para los familiares de personas desaparecidas, no sólo por la ausencia de un sustento material para hablar de él con el otro sino también porque esa materialidad que se añora se hace ambiguo. Para Luzmila da Silva Catela, en tanto se tiene desconocimiento sobre el paradero del ser querido y este desconocimiento puede prolongarse por un largo periodo de tiempo, el otro se hace objeto de incertidumbre, dificultando la propia representación de su presencia en el mundo. Si no se tiene seguridad sobre la vida o la muerte del desaparecido, la relación pasada no es un asunto del pasado, por supuesto, sino del presente, la temporalidad del evento violento es prolongada, la realización del ciclo de vuelo está imposibilitado, el otro inunda la experiencia de quien espera de manera constante. Digamos que esto lo sabemos, esta es la desaparición y este es el mundo íntimo, psíquico de la gran mayoría de los familiares. Pero además, si no se tiene certeza sobre la localización del cuerpo, el otro puede encontrarse, el familiar en este caso, con una infinidad de espacios y a su vez en ninguno, de alguna manera choca o trastorna la posibilidad de narrar al otro como objeto del mundo, su lugar no es un lugar sino un no lugar, un lugar que se niega a sí mismo. Por eso los familiares de desaparecidos atraviesan su cotidianidad con ese desgaste constante, producto de la incertidumbre, adentrándose en la alerta siempre prolongada de los sentidos en busca de cualquier indicio, cualquier materialidad que pueda llegar a través de un rostro, o la piedra en la ventana que se espera que llegue, un toque en la puerta y demás. Pero también en una fosa o en una trombo. De allí que el trabajo forense se cargue también de expectativas. De hecho, por momentos el trabajo forense y la entidad humana que lo representa puede llegar a volverse depositario, al igual que la foto, la prenda de vestir, o un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar, que se atesoran como reliquias. Entonces, el forense también puede volverse depositario de la dimensión fantasmagórica del desaparecido. Se tornó una materialidad de la ausencia presencia, y por ello mismo depositario de las búsquedas infructuosas. La materialidad que adquiere la labor de la búsqueda forense puede ser entendida como una forma de conjugar la sensación de impotencia y frustración. Acá quiero contarles una de las exhumaciones fallidas de las que nos habla una de estas antropólogas forense. Entonces, ella asiste a una… como acompañante de una organización no gubernamental, ya hablamos cuál es, entonces pues ya es muy claro que es equitas, pero hay más antropólogas forenses, no hay solo una. Y van a un caso que se llama el caso de Pueblo Bello, en el cual se desaparecieron 43 campesinos de esa región, en una finca que se llama Las Tangas, y quienes cometieron la desaparición se llaman Los Tangueros. Y Los Tangueros es un grupo paramilitar que, pues, fundamentalmente entró a 60 hombres armados, entraron a esta zona, a este municipio de Pueblo Bello, entraron en la noche del 14 de enero de 1990, y se llevaron 43 hombres. Y dijeron que se llevaban 43 hombres en venganza por el robo sufrido de 43 reces por parte de la guerrilla a uno de los paramilitares. La guerrilla le robó 43 vacas a un paramilitar, y los paramilitares se llevaron 43 habitantes del pueblo y los desaparecieron. Esto ocurrió en finales, comenzando la década de los 90. Hasta el momento no se ha encontrado ninguno de los cuerpos. Y esta antropóloga nos dice, fuimos por el caso de Pueblo Bello, por esta desaparición, iba con otra antropóloga, pero iba también con uno de los familiares que estaba como representante de una organización de familiares desaparecidos. Y ese viaje, nos dice ella, estaba lleno de mil cosas. Yo iba en una comisión acompañante de observación en una diligencia, pero la capacidad de hacer cosas allí en el campo es muy limitada. Uno va a mirar y observar que los protocolos internacionales se cumplan y demás, pero uno no hace nada. Y había un área muy grande por cubrir, haciendo pozos de sondeo para identificar la posible zona donde se encuentra la fosa. Y había muchos solos primeros días, era un área gigante, el equipo de la fiscalía era insuficiente. Y el familiar, José Daniel, estaba ahí sentado al lado mío, hasta el momento en que dijo, yo no puedo seguir sentado aquí mirando mientras ellos buscan a mi papá. Y cogió, agarró un, según el protocolo, no debía haber hecho nada, no debería haberse pasado la cinta de peligro ni nada de esto, pero decidió tomar una pala y un sacabocados, que se llama, que es lo que permite hacer los procesos de las excavaciones, e hizo un montón de huesos, de huecos, perdón, porque él tenía que buscar, él no podía llegar hasta el sitio donde presuntamente está enterrado su papá, y simplemente mirar. Pero además, habían varios campesinos alrededor, que miraban la impotencia y la lentitud de los antropólogos forenses, no porque sean seres lentos, son personas competentes, pero son más lentos que un campesino, con una pala o con un sacabocados para sacar la tierra. Y en ese desespero, pues los campesinos empiezan a ver cómo suda el equipo de la fiscalía, y dicen, vean, yo sé que no podemos pasar, pero déjenos pasar, por favor. O sea, nosotros somos más hábiles sacando tierra, díganos, que tenemos que excavar, nosotros les ayudamos, pero no puede ser, ustedes no van a cavar nunca. El caso es que tenemos a todo el equipo de campesinos, tenemos a José Daniel, que es el familiar que está allí, que está completamente entregado, buscando, 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 y hacen unos pozos de sondeo larguísimos y no encuentran nada. Y finalmente no se ha encontrado nada, nos dice la antropóloga forense. De eso imagínese casi ocho años y todavía esa fosa no se ha encontrado. Y uno ve el cansancio de la gente, y dice, bueno, yo lo he dado todo, quisiera darlo todo, pero yo ya también tengo que decir, mi vida tiene que seguir. Yo no puedo seguir vinculada a esto toda mi vida, cuando las posibilidades de encontrarlo son tan bajas. Otra vez, otra confrontación similar. Esta persona es diferente, no es la misma. Entonces me acuerdo de eso, y además cayó un aguacero terrible, dormimos en la finca donde vivía la familia Castaño, la familia de los paramilitares, o sea, la finca de las tangas, que se llama, y eso para mí fue una cosa chocante. Yo no pude dormir en las noches, en esas semanas, y creo que no pude dormir nunca bien, pues uno siente como en un espacio que está como manchado por tantas cosas. Una de las noches cayó un aguacero terrible, caían unos truenos que dejaban el espacio casi como si estuviera de día, y todo era muy tenebroso para mí. Yo estaba muerta del susto, yo estaba muerta del susto, fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Fuera de la entrevista, ella nos cuenta, ya no porque no quisiera grabarla, sino porque se acuerda, y nos dice algo muy interesante, y es que en esta experiencia, ella tiene la sensación de que el padre de José Daniel, la persona que estaban buscando, entre muchas otras, estaban buscando los 43 cuerpos, se le presenta en una imagen, y le dice que no está enterrado allí. Y una vez más, el forense termina siendo, o la forense en este caso, termina siendo depositaria de esa entidad fantasmagórica, a la que la gran mayoría no le da ninguna, por supuesto, ninguna credibilidad. Esto, digamos que es interesante también de ser contrastado con otras experiencias, preguntadas varias antropólogas forenses sobre ese estatus que tiene, esas visiones, sueños, premoniciones y datos que los familiares tienen, la gran mayoría dice que, increíblemente, han encontrado que muchos de esos datos que les llegan en sueños a los familiares, les han dado pistas para encontrar la fosa, con lo cual ellas no tienen ninguna herramienta para no, para juzgarlas como irrelevantes, pero tampoco tienen como justificar que efectivamente se va a oír una fosa, porque el familiar se soñó que estaba más para allá. Pero, algunas han intermediado en darle un lugar de credibilidad, y se han encontrado que, a veces, han encontrado el cuerpo, seguramente por casualidad y demás, pero, en todo caso, por dándole un estatus a ese lugar de la presencia fantasmagónica. El trabajo más difícil en el marco de las acciones forenses, es entonces relacionarse con el cuerpo ausente, no con el cuerpo fragmentado o torturado, que también es otro de los escenarios a los que se enfrentan las antropólogas forenses, pero en el que por lo menos tiene la evidencia del rastro, sino con el cuerpo que no está. Y esto nos lo cuenta otra antropóloga forense, que nos cuenta que es más difícil pensar justamente en el cuerpo ausente. Ese me cuesta más dolor, más desafío a nivel profesional y ético, porque sin tampoco querer ponerme en el zapato de la mamá, lo siento como si fuera mi familiar. Es una cosa muy impresionante. Yo no puedo imaginar qué puede haber ocurrido cuando hay alguien desaparecido, qué le están haciendo a este cuerpo, a esta persona, y luego al cuerpo. El cuerpo ausente para mí es la tortura infinita más grande e inaprehensible que puede haber para el otro, para el que lo vive, para el que lo espera, para el que lo piensa, pero también para el que lo busca. Entonces, esa es la más difícil, te digo. Yo me acuerdo una vez en un lago, que se llama el lago Calima, en la ciudad de Cali, y había un perrito que estaba buscando a un secuestrado, una persona que había sido secuestrada, pero se suponía que ya estaba en el lago. Y yo miraba al perro con una impotencia, porque era de la zona, y buscábamos, y buscábamos, y estaba el ejército además, y había muy poco tiempo, y teníamos la presión, y yo quería que el perro me hablara, y que los troncos me hablara. Entonces, pensaba que todo era un testigo, testigos mudos, y yo decía, el cuerpo es un testigo mudo, ¿dónde está ese cuerpo? Yo decía, maldita sea, ¿dónde está? Pensaba en todo, veía evidencias, iba y miraba un pedacito de cordón, un bosque gigante, y pensaba, aquí debe estar. En esa época no había muchas herramientas, era como con las uñas, era otra cosa, gateando y haciendo todo. Entonces, yo decía, él es el testigo más grande, ¿y dónde está? ¿Dónde está el hueso? Yo decía, quiero encontrar una falange, ¿dónde está? Se convertía como una cosa, ¿de dónde te encuentro? Necesito encontrarte, o todo lo que fue que testigo. Entonces, yo decía, Dios mío, hay que ponerle chips, cámaras, a los animales, a los árboles, a todos los lugares que pueden hacer escena de estos hechos, que nos hablen, ¿sí? Que nos hablen que dónde está, dónde está el cuerpo, y sé que existe. En otro caso que acompaña a esta forense, se va a un lugar que se llama Buenaventura, que es el puerto del Pacífico suramericano más grande, en donde los grupos armados, los paramilitares, crearon unas cosas que se llaman las casas de pique. Las casas de pique son los lugares donde se pican a personas vivas, o muertas, y se cortan en pedazos para luego botarlos a la baja mar, que es una zona, digamos, donde el mar llega discretamente a cubrir un poco como a estos lugares. Entonces, ella dice que va a este lugar en Buenaventura, y ella dice, yo quisiera abrirle la boca a los cocodrilos, buscar en los hornos crematorios, buscar en ese vestigio del ser humano y encontrarlo donde sea. Es una frustración. Esto, todo esto es para decirte que es la frustración más grande que te puedas imaginar. Es el cuerpo ausente del desaparecido porque juega todo. Yo puedo imaginarme todo lo que pasa y sé que existe y que existió y que está en algún lugar, así sea hecho polvo, y sé que existió, pero tengo que saber dónde está, dónde está el cuerpo. Y entonces, yo siempre me imagino sobre todos dónde está. En el caso de esta antropóloga forense, vale la pena no contar su nombre, porque lo van a saber rápidamente. Se refiere a Helca Quevedo, una antropóloga forense que trabaja en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en este caso del inicio de la Amazonía colombiana, en el sur del Caquetá. Y ella, digamos que tal vez uno de sus trabajos más interesantes o más reconocidos, se volvió un caso notable porque se llamó el Cuerpo 36. Y ese caso del Cuerpo 36 se refiere a la siguiente historia. En el 2002, Quevedo, Helca Quevedo, en el marco de su trabajo en la Fiscalía, en el año 2002 trabajaba como forense en la Fiscalía, había exhumado 36 cuerpos en Puerto Torres, Caquetá. Sin embargo, el cuerpo marcado con el número 36 tuvo que ser inhumado nuevamente en el cementerio local, pues no pudo ser transportado. Esta es una larga historia, pero la resumo. Iban a exhumar 35 cuerpos, pero cuando exhumaron, encontraron que había otro al lado que no correspondía al mismo caso, o no entendían a qué caso correspondía, pero como tenemos todos estos procedimientos burocráticos en el caso de Colombia, el fiscal que acompañaba el caso y el ejército que llevaba el helicóptero en esa región, esa región estaba todavía controlada por las FARC, le dijo que sólo podía llevar 35 cuerpos, o sea que el cuerpo número 36 no lo podía llevar. Entonces, esta antropóloga forense decide en un acto de desesperación, cinco minutos antes de subirse al helicóptero, ir al cementerio local y enterrar el cuerpo, volverlo a guardar por lo menos para que no estuviera enterrado en una fosa y lo entierra en el cementerio, en otra fosa, pero en el cementerio. Y luego, con ocasión de su trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, ella decide regresar porque se están haciendo la entrega, 12 años después se están haciendo la entrega de estos cuerpos a los familiares y regresa, entre otras cosas, a buscar este cuerpo en el marco de su trabajo que había hecho hace, hacía 12 años. Y ella va al cementerio local, se entrevista con el supermercado, del que nos hablaba también Laura, que es una pieza clave, hacen cuatro excavaciones, en cuatro intentos y cuatro excavaciones no encuentran absolutamente nada, no aparece el cuerpo, pero aparecen otros cuatro cuerpos que son a su vez entregados a las familias. Pero ese cuerpo 36, que ya sabía que lo había enterrado en una palma, del que tiene una foto de la época del 2002, una foto en papel, no una foto virtual, digital, es la única pista que tiene, solo sabe que hay una palma al lado y que hay otro trato un muro de piedra. Y ella hace ese proceso de búsqueda y no lo encuentra. De eso se produce un documental que les quería mostrar, pero en el tiempo creo que no da para mostrar ese apartado, en el que ella muestra un poco todo ese proceso de búsqueda y al final no encuentra el cuerpo. Y ella dice, por salvarlo, lo metimos en un mar de NNs. Allí aparece, dice, la impotencia absoluta y la frustración. El cuerpo 36 es un reflejo de muchos cuerpos 36 en el país. Si los colombianos no saben dónde están sus muertos, ni cuántos son o quiénes son, pues esto refleja cómo es que vivimos, dice justamente en este documental del año 2015. La frustración está atravesada, dice ella, por la compleja relación con los sofisticados dispositivos de la desaparición, pero también con los de la estructura birocrática de las instituciones estatales. Es muy doloroso, muy doloroso, la frustración es muy grande, le dice ella, la impotencia es como lo peor. Acabo de llegar de esa zona de Puerto Torres hace cuatro días y aunque hay pequeñas cosas o gigantes cosas que me dan el motor para seguir luchando con el monstruo institucional, judicial y forense, es difícil. Pertenecí a él, al monstruo institucional, me formé allí, pero no quiero volver. Pero por lo que pertenecí es que me puedo ahora acercar a ellos muy bien, pero es una cosa de estructura dificilísima, o sea, es como si estuviera diseñada para que no funcionara de manera pronta. Entonces, es muy frustrante. Esta, si se quiere, es otra cara de la frustración, muy parecida a la que vi en los familiares, que es la frustración del aparato institucional. En efecto, son los dispositivos institucionales lo que se conjugan con los de la desaparición. La voluntad política de buscar un cuerpo desaparecido está ligada también con la maquinaria desaparecedora, tal como lo señala una antropóloga forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense a propósito de los casos conversados por los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Ella dice, es muy frustrante porque uno se enfrenta a la ausencia absoluta de voluntad política, ella trabajando del Estado. El trabajo que hacemos aquí en el Instituto de Medicina Legal es excelente, pero trabajamos con las uñas y es una entidad estatal y estamos con las uñas. Entonces, si nosotros estamos con las uñas y somos una de las entidades responsables de ir a buscar a los desaparecidos y tenemos la confesión de todos los desaparecidos de todos los paramilitares en el marco del proceso de justicia y paz, ¿qué estamos haciendo? Cuenta ella, ¿cuántos fiscales de exhumaciones hay en el país en este momento? Bueno, hasta hace poco porque ahora hay una nueva unidad de búsqueda de personas desaparecidas, veinte. Y veinte que tienen asistentes, tienen ocho equipos a nivel nacional, ocho equipos técnicos que pueden salir a campo a buscar a los desaparecidos. Según los datos oficiales, en Colombia hay 60 mil casos de desaparecidos hasta el último informe oficial. Pues hay que articular a todas las entidades, hay que vincularlo además con la seguridad que debe brindar la fuerza pública y este tal vez es el carácter particular, no sé si particular, o un carácter muy marcado que tienen las exhumaciones en el contexto del conflicto armado colombiano y es que se tiene que hacer con un operativo militar porque los equipos forenses están en riesgo. De hecho, tenemos un caso emblemático de una masacre cometida contra operadores judiciales que iban a investigar una masacre. Es viejo, digamos, no es tan reciente, pero hay amenazas contra los equipos forenses. Entonces ella dice, la semana pasada llegué a una diligencia de exhumación en el sur del Tolima y esa diligencia de exhumación fue ir a traer ocho cuerpos. Yo era la única antropóloga forense, iba el fiscal, iban cinco personas que iban en un rol de asistentes forenses, pero iban además seis escoltas y cuatro escuadras del ejército. Iban 60 soldados armados hasta los dientes para cuidarnos, solo una antropóloga forense, porque íbamos a secar a unos cuerpos, hubo que caminar, pasar montañas, caminar, y demás, pero aquí cobra mucho sentido este contexto de violencia sociopolítica en el que se inscribe la desaparición forzada, porque justamente refleja, dice ella, cómo se desarrolla la desaparición, cómo se comitió la desaparición. Quiero cerrar fundamentalmente, no quiero extenderme ya mucho más en los testimonios, sino en las reflexiones que producen estas. Estas situaciones de frustración, estas situaciones de incertidumbre podrían ser entendidas solamente como una suerte de contagio por parte de las antropólogas forense del sufrimiento que atienden a diario. Esto en la psicología tiene un montón de nombres, se llama trauma vicario, trauma por compasión, trauma secundario, trastorno de estrés postraumático secundario, incluso hay gente que ve el lado positivo y le llama resiliencia becaria, es decir, que se contagian también del espíritu de resistencia de las víctimas. Pero todas estas categorías me parece que oscurecen una gran, digamos, reflexión sobre cómo se trabajan con, cómo se relacionan los antropólogos forenses. Gran parte de lo que vamos a encontrar es que, de hecho, en la bibliografía académica sobre estos temas, la gran mayoría de los trabajos que le preguntan a los forenses sobre su trabajo, simplemente se reducen a caracterizar el grado de trastorno de estrés postraumático que tienen los forenses que trabajan en estos contextos. Y esto oscurece a algo tremendamente potente que es este marco relacional en el que se escribe el trabajo forense con el otro, que no es solamente sufrimiento contagiado. La gran mayoría de estos trabajos se han realizado bajo esa estela del TEP, o del PTSD, como se le quiera llamar, y aunque bien muestran que en estos contextos para responder y adaptarse a los estresores propios del campo, los trabajadores que participan en estos levantamientos, identificación de cuerpos, tienden a desarrollar estrategias de distanciamiento cognitivo y compartamental, promueven el uso de la negación, por ejemplo, como un mecanismo de defensa natural, pues en realidad oscurecen la gran mayoría de experiencias al caracterizarlas como depresión o síndrome de trastorno por estrés agudo o ansiedad. Por lo tanto, considero yo que de alguna manera si consideramos desde otro punto de vista estas experiencias y las consideramos justamente como experiencias intersubjetivas, cotidianas, redescubrimos un poco que en el mundo del forense no hay simplemente un sufrimiento contagiado sino también hay otras cosas involucradas allí que podríamos llamar fundamentalmente y sencillamente como actitudes y emociones humanas ligadas con el respeto y con la humildad del trabajo que se desarrolla. que se desarrolla. Gracias.